En este capítulo hablaremos acerca de los líquidos y de algunas de sus propiedades y además conoceremos algunos de ellos que no se comportan como líquidos. Lo más importante es entender qué es un fluido, como un líquido. Los fluidos son sustancias cuya interacción molecular es muy débil. Esto permite que se deformen de una forma infinita. Esto lo diferencian completamente de lo que son los sólidos deformables. De hecho, cuando tú deformas cualquier líquido no vuelve a su posición, como puede ser, por ejemplo, como un vaso de agua o cualquier otro líquido parecido. Todos los fluidos son muy compresibles, es decir, se pueden comprimir y ocupar mucho menos volumen del que ocupaban en un principio. También son infinitamente deformables, como acabamos de decir, pero la propiedad más interesante que vamos a ver en este experimento es el hecho de que tienen una cosa que se llama viscosidad. La viscosidad es una característica propia de los fluidos en sí y se puede ver muy bien, por ejemplo, en el flujo del agua de un río. Si lo viésemos de perfil, podemos ver cómo la velocidad en la superficie del río, aquí está la tierrita con sus piedras y los pescaditos. Si vemos, por ejemplo, cómo se desplaza el agua por ella, la superficie siempre va mucho más rápido que en el fondo. La distribución de velocidades viene a ser una cosita así. Y esto pasa porque tenemos dos conceptos aquí que intervienen, que es el flujo laminar y el flujo turbulento. Aquí, en el suelo del agua, en el fondo, hay muchos objetos que interactúan con el propio movimiento y tiene una forma de propagarse más turbulenta, por tanto, se frena. Sin embargo, en la superficie va mucho más rápido. Esta propiedad de viscosidad es la que define, al final, cómo se comportan los distintos fluidos. Cuando la viscosidad es cero, hablamos de fluidos ideales y después existen otros fluidos con una viscosidad específica que denominamos fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano, como decíamos, es aquel que no tiene una viscosidad constante. Eso quiere decir que su viscosidad cambia con la temperatura o cuando la aplicamos a una fuerza tangencial, como, por ejemplo, una tensión o una tensión constante. Pero vamos a dejarnos de teoría y vamos a entender para qué nos sirven esos líquidos no newtonianos. Hoy día se investiga muchísimo en este tipo de fluidos porque podemos utilizarlos, por ejemplo, para parar proyectiles a alta velocidad en un chaleco antibalas, por ejemplo, o cuando nos caemos para poder ponerlos en la ropa para hacer cascos más livianos y mucho más fáciles de manejar pero que nos protegen contra los golpes. También se puede utilizar, por ejemplo, para rellenar baches. Entonces, cuando pasa el coche por encima, al aplicar la fuerza, se vuelven duros y rígidos, pero al mismo tiempo, cuando no lo tienen, pueden llenar completamente ese bache del que estábamos hablando antes. Podemos hacer muy fácilmente con simple harina de maíz o de millo y con agua un fluido no newtoniano para poder demostrar cómo se comporta. En la mezcla, cuando lo revolvemos, ya de entrada se ve cómo va cambiando su comportamiento debido a la viscosidad que mencionábamos antes. Y de hecho, si vamos, por ejemplo, si nos movemos lentito, vemos cómo el fluido se comporta como un líquido cualquiera. Pero si aplicamos una fuerza directa, bien con el dedo o bien con el puño, el comportamiento es casi igual que la de un sólido. Podemos incluso cogerlo con la mano y ver cómo salen virutas sólidas e instantáneamente se convierten en líquidas de nuevo. Básicamente, esto se debe a la composición de la harina de maíz. Al fin y al cabo, la harina de maíz es simplemente un entramado vegetal con un montón de fibra, almidón, etcétera. Por lo tanto, no se disuelve en agua, sino que provoca una mezcla que es heterogénea. Esto es lo que provoca que se comporte como un fluido no newtoniano. Así es que lo siguiente que vamos a hacer es sencillamente coger un bafle para meter sonido. Vamos a coger el fluido no newtoniano, que como comprobaré, lo estoy cogiendo directamente con los dedos, como bien os he enseñado antes Rubén. Y lo vamos a echar en el centro. ¿Veis que es líquido? Completamente. ¿Y qué pasa cuando le damos algo de sonido? Vetele más chichas. Esta diferencia en el comportamiento se debe a que con la vibración del propio plato las tensiones que se transmiten al líquido hacen que se comporte de la misma forma que pasaba en mi mano. Nos vemos en el capítulo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!